You can't believe me Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Y ya os lloraste el corazón como en tu lugar Bebe yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow baby Muy criminal, criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo en tu flow mami Muy criminal, criminal, muy criminal Ya tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Me dice que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, si mi la no le pido por ahí Que soy la mire de leer Y se ponga así Yo a mi gλέ'n a mi gini alright I fiche a yo yo me dejo mi demon Animal, bad animal Me a de me to give them di lovin all night Animal, bad animal Me a de me to give them di lovin all night Dem girls, dem said i want de lovin all night So me come and gini right me a di Animal, bad animal Ya de más que keepin' me lovin' all night Them girls say that I want to try Some me have to go every day and night Ya de girls them, ya de come in tight Some me have to go read all my mind Ya me to be strong and me to be tried When the girls and my wine and I come Uno que lo mira Mi amor que tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le frontea sus amigas Dice que conmigo está porque Yeah, única Tiene la disco de flotar Todo el mundo me lo mira Vive conmigo na' más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le frontea sus amigas Dice que conmigo está porque Yeah, hoy la disco se flota Me gustan tus ojos o será tu nota Enviado a buen mundo y tú no te he visto poca Tú quieres ser buena y la malicia se te nota Nunca la gusta o la rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby nunca se pone celosa Se tira fotos sin ropa Ella es peligrosa Se mira le pego y el celular le llama No, me dica No, me digamos Ngluma Puja que la gente seние Unica ¡Suscríbete al canal! 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 No te metan ni integran que te va a dar un derrame y con el manejo de Maluma va a llegamos. Jolendo tv o te fan je tento. ально-tanto ja vengo, disano demo ja vengo vad yo dese de tau mi tempo, ja vengo lo an tos di limbo nintendo! Whenever turn on Nintendodlebby don Herbert, you'll know your a no who everybody. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!